Dos, no por cair Dos, no por cair Dos, no por cair Dos, nos van a caminar Dos, no por cair 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 Dos, dos, no por cair Dos, no por cair No, 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 no 2, 1 por kai 2, 2, 1 por kai 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 2, 2, 1 por kai 2, 1 por kai No porcaí Nos, 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 maca, mi, nos No porcaí Nos, no, 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 na, na, mi, vida Nos, no porcaí Nos, 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 no, na, mi, da Nos, tata, amiga, que venden oposita Nos, tata, amiga Y nos da sigue, bye, bye. Nos, da chaca, Minda. No ende, no postop. Nos, nos da sigue, bye, 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 bye. Nos, na caminda, no ende, no postop. Nos, 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 na caminda, no ende, no postop. Nos, nos dos, no por cair. Dos, no estaré en la camina Dos, no estaré en la camina